Las muñecas rusas En la ciudad rusa de Nizhny Nogorov se hizo un macabro descubrimiento. Los vecinos de Anatoly Mosvink, quienes lo tenían catalogado como un genio, pues dominaba 13 idiomas, nunca sospecharon que vivían junto a la casa donde se conservaban los cadáveres de al menos 29 niñas, cuyas edades variaban entre los 3 y los 12 años. Este hombre por las noches se dirigía a los cementerios cercanos, en busca de cadáveres frescos de quienes herían sus nuevas muñecas. Guiado por los epitafios de las tumbas, seleccionaba cuidadosamente el cadáver que habría de exhumar. Al llegar a casa, preparaba el cadáver de la pequeña, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición era preparado para ser momificado. Una vez listo el pequeño cuerpo de la niña, era vestido con medias y coloridos vestidos, incluso a una de ellas le fue removida la cabeza para poner en su lugar la cabeza de un oso de peluche. Pasado un año, y cuando llegaba la fecha en que había exhumado a alguna de las niñas, le era celebrado su cumpleaños en compañía de todas las demás pequeñas momias. Se sabe que este hombre exhumó al menos 150 cadáveres de pequeñas niñas antes del 2011, año en que fue arrestado tras confesar su abominable historia.